Amigos, bienvenidos a una edición de Perfiles en este nuevo concepto donde estaremos llevándole más y mejor información. Mi nombre es Abraham Flores y gracias por estar con nosotros a través del 44.3 y a través de la página de internet www.uacj.mx. Hoy estaremos hablando con el maestro Abraham Aquino, quien es coordinador del programa de Biología y también tendremos una entrevista muy interesante con la doctora Elvira Maikot y terminaremos con un testimonio de Laura, un estudiante que viene desde Colombia. Iniciamos, esto es Perfiles. A continuación estaremos platicando con el maestro Abraham Aquino, quien es coordinador del programa de Biología en nuestro perfil ICB, donde conoceremos un servicio que ofrece el Instituto de Ciencias Biomédicas. Continuamos aquí en Perfiles y nos encontramos con el maestro Abraham Aquino, aquí en la Coordinación de Biología en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Maestro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. La intención de estar con usted, pues vamos a platicar acerca de lo que es la unidad de cartografía digital, los servicios que ofrece, las funciones que realiza esta unidad que son muy importantes y muy interesantes, maestro. Sí, muchas gracias nuevamente. La unidad de cartografía digital surge aproximadamente hace 10 años como respuesta a una necesidad que tenían tanto los alumnos como los maestros del programa de Biología para poder identificar geográficamente sus sitios de muestreo o sitios de colecta de flora y fauna. El programa de Biología realiza investigaciones de campo en materia de inventarios de flora y fauna y es necesario ubicar geográficamente estos sitios. Y con las nuevas tecnologías de información geográfica y de información satelital, lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica, tenemos una herramienta muy importante que utilizar y lo hemos estado desarrollando a través de esta unidad de cartografía. Y a eso iba, este tipo de investigaciones, asesorías, pues van muy de la mano o a la par con el uso de las nuevas tecnologías que brindan beneficios muy amplios. Así es. Afortunadamente la UACJ se ha preocupado por el equipamiento en equipos de punta y en la unidad de cartografía contamos con estaciones de trabajo, con la capacidad tanto de memoria como de procesamiento para poder elaborar mapas, mapas temáticos que eventualmente pueden tener mucha información, muchos datos y que requieren una tecnología de punta. Igualmente ahí se pueden elaborar físicamente tanto los mapas temáticos como los pósters para los congresos, como algunas cartas temáticas específicas o incluso procesar los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para beneficio de los trabajos de investigación. Haciendo poquito énfasis y semblanza a la vez en este punto, a comparación de 10 años atrás, este tipo de información era, pues no sé, yo me imagino que era sumamente difícil o por lo menos tardaba mucho en conseguir esta información. Por supuesto, sí. A mí me tocó esa etapa, digamos, a los de mi generación, del cambio de los mapas, digamos, por fotografía aérea, ahora a la fineza de los mapas satelitales, ¿verdad? Ahora la precisión de elaboración de un mapa por medio de un GPS, un posicionador global, que incluso ahora hay teléfonos, ¿verdad?, móviles que lo contienen, es una precisión tal vez de uno o de dos metros de diferencia, ¿no? Cuando anteriormente lo hacíamos con fotografías de vuelos aéreos, donde la precisión no era tanta y la agudeza de los mapas no era tal, ¿no? Entonces ahora se pueden elaborar estos mapas, estos sitios de muestreo con mucho mayor precisión. Y utilizando todo este tipo de herramientas, todo este tipo de sistema, y hablando en concreto, ¿qué tipos o qué temas de investigación han podido abarcar o cubrir o qué han podido descubrir en estas áreas? Sí. En la parte de, en la oficina o en el área de sistemas de información geográfica y cartografía, se apoya tanto a los trabajos de licenciatura como a los trabajos de posgrado y a los, a los proyectos de investigación de los, de los, de los docentes. Entonces, gracias a esto hemos podido generar publicaciones, se han podido generar, este, publicaciones en revistas, digamos, especializadas. Claro. Y entonces se puede, digamos, de alguna manera competir con otras universidades que tienen este mismo, estos mismos softwares, ¿no? Bueno, hace poquito, nada más por poner un ejemplo, uno de los alumnos de licenciatura de biología hizo un inventario de fauna, de aves, de avifauna, ¿no?, del área urbana. Él definió algo así como cerca de 200 especies de aves en el área urbana, pero lo hizo con sistemas de información geográfica. Su trabajo está publicado actualmente en una revista que se llama Journal of Ornithology y actualmente está concursando para el concurso de tesis de licenciatura en biología por una asociación nacional de facultades y escuelas de biología. Estamos muy orgullosos de este trabajo y este trabajo en particular fue apoyado por la, por la unidad de cartografía digital. Excelente. Y precisamente a partir de, bueno, en este punto que nos encontramos de la plática, ¿qué personas pueden utilizar este tipo de servicios? Me comentaba el ejemplo de este alumno. ¿Quiénes tienen acceso a este tipo de servicios y cómo valoran la situación o el caso para poder brindar la asesoría? La unidad de cartografía del programa de biología da servicio a todo el Departamento de Químico-Biológicas y a todo el ICB. No hay, digamos, una restricción. Estamos abiertos para apoyar todos los proyectos. Obviamente, si son proyectos de licenciatura como de posgrado, van avalados por un investigador o por un docente investigador y ellos aportan, digamos, lo que pudiera ser a lo mejor en el material o los datos, digamos, que se obtienen de campo y nosotros los apoyamos con el procesamiento de los datos. Hay un técnico encargado del procesamiento de datos y se les puede apoyar para la digitalización de esos datos. Incluso también cuando no se maneja bien los GPS, la misma unidad de cartografía apoya como concursos para el uso de programas como el ArtView o como programas que tienen que ver con uso de GPS, etc. Entonces, se apoya prácticamente a todo el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y a todo el Instituto de ICB quien lo solicite. Excelente. Maestro, y bueno, ya casi para terminar, hablando a nivel sociedad dentro de nuestra comunidad, ¿beneficios que puede obtener toda esta región, toda esta población a partir de esta unidad? Ok. Actualmente, digamos, no tenemos un contacto así, una vinculación directa, pero si se llega a solicitar por parte de un particular o de alguna empresa el ubicar, podemos apoyarlo a través de los mismos alumnos con proyectos de servicio social o de becas trabajo, por ejemplo. Entonces, podemos hacer el apoyo de las solicitudes que nos lleguen y procesarlas en nuestra unidad de cartografía. Muy bien, excelente. Maestro, no me queda más que agradecerle su tiempo y la atención que nos brinda. No, al contrario. Muchas gracias por estar aquí y estamos abiertos a la cooperación y a platicar aún más de estos temas. Excelente. Maestro, gracias. Gracias. Vamos a un corte, continuamos en Perfiles. Así es como llegamos a nuestro primer corte del día de hoy. No le cambies, estás en Perfiles. ¡Suscríbete al canal!